Y como decíamos, una semana muy política, estamos a menos de una semana de las PASO y es por eso que vamos a charlar con Ricardo Huarte, precandidato a intendente por el partido Lealtad y Dignidad. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Bien Claudio, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Bueno, queremos obviamente ya cerquita de las PASO ir conociendo todas las opciones y cuáles son las propuestas fundamentalmente, porque se ha escuchado poca propuesta hasta el momento, sobre todo a nivel nacional. Y acá hemos tenido un poquito más de propuestas, por cierto. Pero contanos cuál es la propuesta de ustedes y cómo surge el partido Lealtad y Dignidad. Bueno, el partido Lealtad y Dignidad en realidad es el vehículo que nosotros utilizamos para participar en las elecciones, porque nos fue ofrecido gratuito y gentilmente. Y hemos construido un frente vecinal con actores sociales y comunitarios del partido de Tandil que no tienen una ideología política definida, ¿no es cierto? Lo que quieren es trabajar por Tandil. Correcto. Cuando decís que se les ofreció, ¿por parte de quién? Por parte del partido Lealtad y Dignidad, porque nosotros estábamos buscando un vehículo para poder participar de estas elecciones en los cuales hay espacios muy cerrados porque están afectados por la hiperpolarización entre el oficialismo y la oposición, es decir, entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, que concentra en el 85% de electorado. Entonces dejamos abierta esa posibilidad de que a nivel provincial cada uno elija el gobernador que quiere y el candidato a presidente que quiere. Lo nuestro es una oferta local, intendente y concejales. Van con boleta corta, como se dice. Con boleta corta que, bueno, un poco está de moda. La mayoría de los gobernadores han sido reelectos con boleta corta, incluso en Mar del Plata, que es el 40% de nuestra sección electoral, que es la quinta sección, tanto el intendente Arroyo como Pulti, que fue dos veces intendente de la ciudad, también van con boleta corta. Ricardo, ¿y cuáles son las principales propuestas y por qué querés ser intendente? Vos, digamos, ya has sido candidato anteriormente en varias oportunidades. ¿Por qué querés ser intendente? Bueno, la política es una pasión que yo he tenido desde muy temprana edad. Y a partir de ahí fuimos construyendo la generación de adhesiones y voluntades al fin de poder hacer un modelo de alternancia. Sabemos que el doctor Lunghi va por los 16 años cumplidos, ¿no? Sí, ya el próximo no le permite la ley incluso. Entonces tenemos... Cada uno tiene en su mochila el bastón de mariscal, decía un viejo refrán. Tenemos la posibilidad, como cualquier otro ciudadano, de llegar a la intendencia. Correcto. Propuestas. Bueno, ¿de qué tema? Es que quieras, empezá por lo que vos creas que son las prioridades. Bueno, hay una prioridad en el sistema de seguridad. El sistema de seguridad está fallando con respecto a las cámaras. Entonces nosotros pensamos que el mantenimiento de esas cámaras tiene que ser en tiempo real. Y para asegurarnos que eso sea una cosa seria, que no empiece la chicana, entre bueno que el consejo, que el funcionario de protección ciudadana no le deja ver las cámaras, el de protección ciudadana que sí que se las deja ver. Entonces queremos hacerlo este control que no es solo control de cámaras, sino que también, de acuerdo a la experiencia Tigre, queremos que todo vehículo que entre a la ciudad y que salga de la ciudad sea monitoreado a su patente. Todo esto queremos controlarlo de una manera seria, que es a través de una auditoría externa. O sea, que sea una auditoría a la que controle... Claro, para despejar cualquier duda de transparencia política, y ya te digo, de las chicanas que hay entre oficialismo y oposición sobre el tema. Hoy una de las cuestiones que se hace, hablando de seguridad, que se hace referencia, tiene que ver con la tasa de seguridad que todos estamos pagando. ¿Mantendrías esta tasa de seguridad? Bueno, eso es un tema muy importante, porque si bien la Suprema Corte de la Provincia ha declarado su ilegalidad, hay que ver qué quiere la gente. Y la gente, en realidad, la paga la tasa de protección ciudadana. No están de ese acuerdo. Después, lo que hay que ver es el destino a los fondos. Si no la paga, está en falta, está en mora. Digamos, hay gente que por ahí hay cosas que no están de acuerdo. No sé si todos están todos de acuerdo con los impuestos que pagamos, pero se pagan para no estar en mora. Ahora, no sé si el pagar no significa estar de acuerdo. No, a lo que voy es a lo siguiente, que si no la paga, tampoco puede ser ejecutada por la municipalidad fiscalmente. Lo que sí se ve es una voluntad de la ciudadanía de pagarla, pero con control del destino de los fondos, ¿no es cierto? Eso sí. ¿Qué hoy decís que no está? No, no es que no está. Yo creo que falta esa sintonía fina por lo que está pasando, ¿no es cierto? Fundamentalmente con el tema de Cámara. Y después en el tema de seguridad, eso en la parte urbana y en la parte rural, recogimos un proyecto que en realidad no es nuestro, pero no solo nos pareció novedoso, sino que nos pareció factible, que es el proyecto de Coco con respecto a la viguato, es decir, el robo ganado en la zona rural del tema de los drones. Creo que es factible. Controlar por medio de drones. Correcto. Bueno, de Protección Ciudadana se hizo referencia a eso en algún momento, pero no sé en qué habrá quedado, pero efectivamente hay que darle a Néstor Ausa el crédito en cuanto a que fue el primero que habló de esto para Tandil. Claro, por eso. Nosotros incorporamos cosas en algunos aspectos, no nos interesa la ideología, sino la idea. Hay que tener una usina de ideas, no importa de dónde provengan. Vos fijate que las buenas ideas al principio se ridiculizan, cuando se habló del tema de los drones, mucha gente lo tomó a joda. Al principio se ridiculizan las buenas ideas, después la gente duda, podrá ser, no podrá ser esto, y por último las buenas ideas son admiradas. Correcto. Está Ricardo Huarte con nosotros precandidato a intendente. Ya seguimos con los temas, después les vamos a preguntar un poco, porque la idea es conocer un poco al candidato también en cuanto a familia, actividad laboral, antecedentes, como para que diga, mirá, no tenía pensado que Ricardo Huarte podía ser una opción, entonces queremos humildemente en este espacio también aportar a eso. Hablamos de seguridad, ¿qué tenemos para decir, por ejemplo, en el tema salud? Bueno, el tema de salud es una de las dos decisiones políticas más importantes, centrales que voy a tomar de tener acceso a la intendencia. Una es la compra del policlínico ferroviario, por supuesto, como corresponde de acuerdo a su valor del mercado. Pensamos que podemos convencer a esa gente para que el sistema de salud tenga una patita más. Hay un proyecto inmobiliario importante ahora. Sí, lo sabemos, lo sabemos, pero, y justo acá en época de elecciones, pero bueno, la elección política es hablar con esta gente para que el municipio lo compre, a valor de mercado. ¿Para ser qué ahí? Para ser un centro de radiología y fundamentalmente empezar a extender los servicios de cardiología del municipio en una parte más profunda, que sería la parte de engeoplastía, colocación de estén, eso sería un tema muy importante para que no genere tanto costo el traslado a centros privados para hacer una cosa que hoy es rutinaria. No es la complejidad. Correcto. Compra del policlínico para generar ahí un nuevo centro de salud. ¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué pasa con la atención primaria? Bueno, el hospital se ha hecho mucho, el hecho que el doctor Lunghi sea un médico seguramente ha influido sobre esta gestión, pero tenemos unas cuantas cositas para ver ahí. Por ejemplo, la atención en la guardia, tiene que haber una mayor cantidad de turnos, que esto hay que, por supuesto, hay que negociarlo con el plantel de médicos. En realidad los turnos se van extendiendo y después ver el tema de que no el turno, que si llega a 7 y 5 no tenés más turnos, es decir, hay que hacer un poco de sintonía fina también sobre este tema. ¿Estamos hablando de guardia o de consultorios externos? De las dos cosas. Esto creo que se puede mejorar. Bien. No, decía, porque obviamente los consultorios externos, ahí está el tema de los turnos, algunas especialidades hoy por hoy que cuesta mucho encontrar los mismos, y la guardia que no funciona por turnos, sino por orden de llegado, por prioridades. Claro, se hace muy larga muchas veces la espera. En algunos momentos, hoy teníamos una persona que nos contaba sobre una experiencia de ayer, bueno, a veces la demora es muy importante. Sobre todo los fines de semana en los horarios nocturnos. ¿Te quedás un ratito más, Ricardo? Sí, por favor. Vamos a charlar un poco, bueno, sobre su actividad profesional, sobre... Y decíamos que queríamos aprovechar un poco el espacio para conocerlo también, desde su actividad personal, profesional, familiar. ¿Cómo se compone tu familia, Ricardo? Yo soy divorciado. Legalmente, ¿no es cierto? Como corresponde. Y trabajo de asesor de pymes de hace muchos años. Es decir que estoy viendo... ¿Tenés tu estudio, tenés tu lugar? Tengo mi estudio personal y se está viendo justamente todo este rebalanceo económico que hay donde las pequeñas y medianas empresas en realidad tienen sus problemas de reducción de inventarios, por ejemplo, para poder aplacar la crisis. Tienen problemas con su margen, con su rotación. Así que con la tasa de interés en cuanto a tomar préstamos. Bueno, está complicada la situación, pero bueno. Bueno, puede haber luz a favor del túnel. ¿Y a nivel nacional qué crees que puede llegar a ocurrir? ¿En cuanto a la elección? Sí. Yo no tengo definido ese voto y se verán las próximas vueltas. Por eso nosotros damos libertad de acción para que, como candidato a gobernador, que corten la boleta, digamos, la boleta larga de quien quieran votar como gobernador presidente, corten el último tramo y pongan la 244. La 244 que es la de Ricardo Huarte. Mencioname algunos de los precandidatos a concejales, si te parece. Bueno, el primer concejal es Leandro Mali, un hombre, ya sabemos, vinculado internacionalmente al deporte por su actuación en el vole. Digamos, unos cinco o seis grandes del vole nacional de la Generación Dorada. Y la segunda concejal, un poco una colega de ustedes, que es Cristina Ollo Tocelo. Querida amiga, además. Bueno, la conocen también por su actividad en talleres, en teatro. Es un poco polifacética, aboyito. Ah, aboyito, impresionante. ¿Consejero escolar? Bueno, consejero escolar tenemos Adriana Baudellén. Hemos hecho, si bien nosotros tenemos docentes en la lista, quisimos incorporar dentro de la jerarquización que queremos para el consejo escolar, a un auxiliar no docente, ¿no es cierto? Porque, en realidad, el tema del consejo escolar no se refiere tanto a la educación en su aspecto básico mismo de enseñanza, sino a los temas de infraestructura y todo lo relacionado con el fondo educativo, ¿no es cierto? Correcto. Mencionaste algunos de los temas que para vos son importantes, hablamos de seguridad, hablamos de salud. ¿Qué otras cuestiones te inquietan y en cuáles estás trabajando? Bueno, en el tema de la generación de empleo, fundamentalmente hay dos. Una parte macro, es decir, una parte grande, que es salir con la valijita a buscar inversiones para la ciudad, identificando nuestras potencialidades y garantizando lo que es el aspecto de igualdad de oportunidades en los pliegos, que no haya un pliego a medidas para nadie, por supuesto, en primer lugar, valorando la oferta local. Pero lo que no hay acá, hay que salir a buscarlo con la valijita y garantizando seguridad jurídica, que si le damos incentivos fiscales para los primeros años y lo prometemos, no se lo vamos a incumplir al otro día. Y al respeto por la propiedad privada, ¿no es cierto? Y en lo posible tratar de salir a buscar industrias con energía limpia por la actualidad del tema del medio ambiente. Hablando de medio ambiente, uno de los temas de mucha actualidad y que el gobierno actual recibe críticas, tiene que ver con la gestión de residuos. ¿Qué planificás al respecto? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Nosotros estamos convencidos que hay que construir una planta de reciclaje moderna al estilo español, que sea en un espacio cerrado, con aireación forzada y que termine en una generación de compost. Después del medio ambiente, también tenemos el tema de la limpieza tanto del cauce del lago del fuerte como algo más chiquito, por lo cual se podría empezar, que es el saneamiento del arroyo Orangayú. Porque bueno, siempre hay estudios, el municipio hace estudios con respecto con hidráulica, pero bueno, de provincia dicen, no, está bien, el nivel de algas más o menos, puede andar, tira, pero se puede conseguir con autorización del gobierno provincial un crédito de algún organismo internacional de mediano plazo como para hacer un trabajo a esta altura de la cantidad de años que tiene el lago más profundo. Correcto. Contarle a la gente por qué te tiene que votar, ¿por qué te tiene que elegir, Ricardo? Bueno, creemos que sobran los motivos, como algún otro candidato dijo también, ¿no es cierto? Nada más que en otro aspecto, en otro matiz, en otra generación de ideas. Primero porque hay un frente vecinal, tiene un fuerte componente local. Y segundo, también podría ser por el premio a la trayectoria, ¿no es cierto? La perseverancia, la constancia y siempre trabajando para nuestro querido partido también, no solo para la ciudad, sino para el resto del partido y la parte rural también. Este expertise que tenés a partir de haberte presentado muchas veces como precandidato, como candidato, jugando en internas importantes, en algún momento recuerdo, dentro de lo que es el peronismo. Bueno, ¿qué te ha dejado, digamos? Porque no has logrado nunca un cargo ejecutivo, pero sí una gran experiencia en lo que es la previa, ¿no? Bueno, en realidad, el tema de los cargos, se me puede hacer un cargo a mí, porque ofrecimiento siempre he tenido y no lo sé. No sé si no los he aprovechado, bueno, en su momento los chicos eran chicos, había una carga familiar importante, y así fue como se me fue ofrecido la Secretaría de Gobierno en las épocas de Sanateli, también de Concejal. Pero bueno, yo creo que todo tiene su tiempo, como dice la Biblia, hay tiempo para todo. Así que ahora estoy más tranquilo, puedo dedicarle más tiempo a mi pasión. Si te llegan a ofrecer un cargo, capaz que ahora sí. Bueno, lo queremos por voluntad propia, porque lo vote la gente, ¿no es cierto? Esta es la idea. Por eso queremos ser la alternancia del gobierno actual. Y no queremos que la ciudadanía tampoco, con otras experiencias, dé ningún salto al vacío. Es decir, acá estamos, que conozcan nuestro equipo, por eso en el folleto están las caritas, conozcan que seguramente muchos de ellos son conocidos, y que tenemos ideas racionales, moderadas y republicanas, que no somos ninguno loquito que andamos dando vueltas por acá y queremos pescar en un río revuelto. Es decir, creo que somos serios, pero no aburridos. Ricardo, muchas gracias. No, a ustedes, gracias por la invitación nuevamente. Ricardo Huarte, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Bueno, como decíamos, va a ser una semana muy política para que podamos ir conociendo a todos los candidatos o precandidatos a intendente, en este caso, por el partido Lealtad y Día.